vale ahora se ve bien y vale perdone chicos que es que no sé por qué como he salido la cabeza la castaña y al ato eche por cierto ya que estoy puesto si se le ha ido la castaña al ordenador parece que ya me vuelve a dejar hacer directo así que si como me ha petardeado en esta zona igual no sé pretendía cargar a la rana y de repente no la ha visto porque me la he cargado antes y no sé no sé no sé no sé algo le ha pasado algo raro me ha hecho un raro aquí el stream es decir el juego pero el juego en sí no ha hecho nada o sea ha sido todo el stream a ver que tengo por aquí meditar un segundito donde ve chico un segundito que quiero ver que me hubiera me ayudó a mí Segundito, eh, pues, esto, si hay algo que, que me está oyendo. Bueno, vamos a hacer un agosto, que va a ser... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y fuera. Bueno, en principio ya tal. Vale, un segundito, eh. Bueno, porque macho estoy aquí con los del banco, a ver. Vale. Bueno, en principio con esto ya. Creo. Perdón. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Todo en serio? Vale. Ahora. ¿He meditado antes? Creo que sí, pero bueno, por si acaso, no nos cuesta nada volver a meditar. Y por si acaso sí, pues lo paso Robin y ya está. Y si es que no, pues bueno, tampoco nos habéis perdido gran cosa. Vale, aquí es donde estaba la rana. Vale, y pues me espero por aquí, ¿no? Supongo. Vale. 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 Fui장님, ¿ves? Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Suscríbete! Igual tengo que ir primero por los pequeñajos estos para que no toquen los huevos. ¡Suscríbete! 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 Una cispa Una cispa Tío, ha hecho una autodestrucción Ay mamonaco Es que a esos No tengo manera Buena de matarlos ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto me lo llevo. Daneo de cabra. Interesante. No sé si hay alguna manera en la que pueda subir aquí arriba y cargármelos, porque mira que llegan a ser pesados, pesados, que diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Descansamos Y elaborar medicamentos Dan unos amplificadores Después de su uso Aumenta moderadamente la probabilidad de golpe crítico Aumenta moderadamente el daño Concentración lentamente durante un periodo breve Asistencia al frío Al veneno A las descargas A las quemaduras Y ahora este de reducción de daño Vale Porque para esto que es lo que me ha hecho que necesito Necesito la firmeza de piedra El entusiasmo del tigre Como batalla de tigre ha sido un poco Bastante fácil tengo que decir Bueno Un pedazo diminuto de oro Y destruido petro Voy a ver si puedo ya mejorar el bastón Tengo que hacer desde aquí Desde el inventario Ahora no lo sé Fabricar Un más Vale la puedo fabricar Creo que me interesa Creo que me interesa Entonces quiero ver Un más Un más A ver Vamos a hacer primero esto entonces Sí, porque Me va a faltarse una voluntad Bastón de uso del viento Claro, esto sería si quisiera volver atrás Pero Bueno, atrás A cambiar el tipo de bastón ¿No? Supongo Eh, ¿qué le pasa a esto? Vale, ahora Que no sé por qué Como que no acaba de pillarme del todo bien el monto Como que le está apostando al Aparatito este del bluetooth Igual lo tengo que cambiar de sitio Déjame, lo voy a cambiar de sitio Lo voy a poner en la parte de atrás del ordenador Tengo que moverte Para ponerlo en la parte de atrás del ordenador Simplemente lo desenchufe Lo vuelvo a enchufar No se ha enchufado bien No se ha enchufado bien porque le enchufo directo al ordenador. Antes lo tenía con un bifurcador, que me dejaba también enchufarle varias cosas más. Lo enchufo directo al ordenador, parece que ahora me responde bien. Otro menudo. Paisaje bastante bonito, tengo que decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo acaba de tragar! Puto bestia Vale, ahora vamos a luchar contra ese Pero antes No Nada, vale Vale, campanilla de fuego Más campanilla de fuego Busano anófilo de esquiar Imagino que igual si no acabas con ellos Antes de enfrentarte a ese Te pueden ir molestando durante la batalla O algo Así que vamos allá Toma 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 ¡Suscríbete! 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 Me hace yo jugar yo lo haré UHAB ¡Aguanta de oro que hará! Anecdoto de Jefe YoKwai registrada A ver cómo va ¡Suscríbete al canal! Vale, pues... Me piro Ya hemos acabado lo que tenemos que hacer por esta zona Pues me piro por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡No! Acabo de cargar un QCC la primera y el pavo este me mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y vamos a ver una cosa en progreso personal cada nivel de talento aumenta moderadamente el daño del siguiente ataque tras una evasión perfecta vamos a ver otra cosa vale Y, fuera. Marcelo Aguas, el espíritu. ¡Ah! Aquí... Pero el tigre ha agazapado. ¡Ah! Aquí descanso... ¿Abro algo por aquí? Antes de continuar... Bueno... Vale, nada más. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Nada. Meditamos... Con calma, paz y tranquilidad. La calma que aprecia de la tempestad. La calma que aprecia de la tempestad. Aquí tenemos dos chifras ahora para gastar. Ya que se viene... Zona jefe... jefe jefaza, ¿no? Sí, jefe jefaza. ¡Mala que paz! ¡Za yújeme churra! ¡Mala que paz! ¡Mala que paz! ¡Mala que paz! ¡Za yújeme churra! ¡Mala que paz! D3 ¡Nos ve... ¡PARTNos tenemos los Askidos! ¡Mala las anteriores! ¡Mala nosotros... ¡Mala que paz! ¡ obeso la drinks! ¡Mala pues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Justo digo que no es tan difícil para que me mate dos veces seguidas un puñetero rey yo cuay este Si es que tengo el don de abrir la boca, de verdad Pero tengo que decir que los dos últimos enemigos no han sido para tanto. No. No. Ahahahah. Gros pouvoir. Y ahora es que te vayas a levantar. Ahora. Ah, a vu. Oh, no. Ahah, a vu. Ahah, a vu. Ahah, a vu. Ahah, a vu. Ahah. Ahah, a vu a vu. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Quiero ver... Voy a subirme... Un poco la armadura... ¡Vamos! Me faltan ahora... Un top... Usar la calabaza aumenta moderadamente la salud máxima. Nuevamente la reducción... ...de daño. Vale, vamos a usar este de momento. Tienda, a ver... Comprar... Tampoco no hay nada que me llame así poderosamente la atención. Vamos a elaborar medicinas, que si os lo puedo hacer... Comprar moderadamente el daño durante un periodo largo de tiempo. Este... Creo que lo voy a... Voy a empezar tres. Que bien. Me he equivocado. Lanza... Y nos tiramos. Nanulo sonete tigres. Vamos allá. ¡Vamos! Y luego. Tú ales ¡No! Claro que totalmente salientes estériliadores... O sea! Escogemos los meios. Como prioritize, ¡venen los shiftPS! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No me das pela face ataque! no oh 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 es que no ah 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 no ah 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 no me ha dado no me ha dado tío ah tengo algún punto sí que tengo dos de hecho no me ha dado no me ha dado no me ha dado me ha dado la velocidad de carga coste de vigor saques pesados que cuestan un punto de concentración y influencian daño adicional al enemigo en base a su salud restante vamos a dejarlo así vamos a intentarlo una vez mas y si no lo dejo para después no 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 No, pensaba que saltaba, tío. No le tengo pillado todavía los timings de los combos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.